Dejé mi casa, dejé mis padres por una ingrata Y al poco tiempo de estar con ella me traicionaba Quise matarla pero era inútil porque la amaba Y en la cantina tomando vino quería olvidarla Dejé mi copa sin despedirme de mis amigos Salí a la calle para buscar lo que había perdido Y al poco rato que caminaba ya sin sentido Oí a mi madre que me decía hijo querido Y ya no la busques, ya no le llores, ella es muy falsa Yo estoy muy mala y ahí en la casa no más tú faltas Son pocos días los que me quedan pa' estar viviendo Y antes de irme a todos quiero estarlos viendo Dejé mi copa sin despedirme de mis amigos Salí a la calle para buscar lo que había perdido Y al poco rato que caminaba ya sin sentido Y al poco rato que caminaba ya sin despedirme de mis amigos Oí a mi madre que me decía hijo, hijo querido Música Ya no la busques, ya no le llores, ella es muy falsa Música Yo estoy muy mala y ahí en la casa no más tú faltas Son pocos días los que me quedan pa' estar viviendo Música Y antes de irme a todos quiero estarlos viendo Música 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 Música